Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alba, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de una de las plantas más decorativas, la Sanseveria o Lengua de Sueña. Es una planta muy resistente, originaria de África, con alrededor de 130 especies. Esta planta longeva puede llegar a sobrevivir perfectamente sin cuidados. La Lengua de Sueña, además de ser una planta decorativa, ayuda a purificar el aire, ya que sus hojas absorben las toxinas. Es ideal tanto como para interiores como para exteriores. Además, es una planta purificadora de aire. Según la filosofía del Feng Shui, considera a la Lengua de Sueña como una planta de protección y buena suerte. Te recomienda colocarla en la entrada de tu casa para que te proteja de las malas vibras. Es una de las más utilizadas para atraer prosperidad, ya que tiene la capacidad de alejar las energías negativas de tu hogar. Esta especie con hojas erguidas y duras que alcanzan los 50 centímetros de altura, esta puede presentar matices grisáceas y bordes con una banda vertical amarilla. Esta planta es tan agradecida que se le puede dar la forma que uno quiera, dependiendo de donde la tenga uno ubicada. Aquí tengo algunas de las especies de lengua de suegra, como enana amarilla, enana verde, cilíndrica, entre otras. A esta planta le encanta el sol, por lo que siempre debe estar cerca a una fuente de luz natural. Aunque esta planta puede sobrevivir sin cuidado, es importante mantenerla cerca al sol y regar al menos una vez al mes para que crezca sana y fuerte. Cuando la lengua de suegra tiene las hojas delgadas y estiradas, es un síntoma que le hace falta mayor iluminación. Este tipo de planta es una suculenta que tiene un hábitat natural tropical, por lo que necesita humedad y calidez para sobrevivir. Esta lengua de suegra que está vigorosa y tiene un color verde pálido. Cuando la obtuve, le saqué una hoja para reproducirla y al obtener sus hijuelos, cambió totalmente su color, mostrando un verde más intenso. Volví a tomar otra hoja de la misma planta para reproducirla y al brotarle el hijuelo, me dio el mismo resultado. Para que no me suceda lo que me sucedió anteriormente, voy a sacar este hijuelo, este hijuelo lo voy a sacar y lo voy a sembrar acá en esta materia. Y voy a sacar este hijuelo. Ay, qué rico. Vamos a ver, vea. Esta planta, si se propaga por hojas, no da el color natural de ella. Hay que esperar que tenga su hijuelo para obtener otra planta igual. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Gracias por ver el video 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 Espero les haya gustado el video Los invito a que se suscriban A mi canal de youtube Vivero Tierra Verde